En esta clase aprenderemos a hacer flores de papel gigantes, desde hojas, centros y follajes, así que manos a la obra y vamos a la mesa. Vamos a continuar a hacer nuestra rosa de papel y aquí tengo todas mis plantillas cortadas y vamos a aprender el paso a paso. Vamos a colocarle silicona en toda la mitad y vamos a crear especie como un trébol pero pegándolo en par, en par. Entonces le colocamos la silicona y vamos a ir pegando. ¿Listo mis bellas? Así que vamos a hacer como un trébol y es pegándolo así como en la mitad. Hemos hecho el primer trébol, vamos a poner el segundo trébol y vamos a ir armándolo. Ahora vamos a plegar cada uno de ellos porque vamos a hacer especie de un conito. Entonces voy cerrando bien con mis dos manos y le voy a colocar silicona caliente. Me han preguntado si funciona otra goma y la verdad es que hacer rosas requiere, digamos que si lo hacemos con goma nos podemos demorar mucho más. Entonces digamos que la silicona es mucho más práctico y de momento siempre se ha hecho con silicona, al menos de que hagamos unas flores más sencillas. Pero para hacer rosa, silicona caliente. Así que vamos a ir pegando, lo he puesto encima de este conito, el segundo trébol y coloco silicona. Lo agarro muy bien y le coloco un poquito. Ponemos goticas y goticas porque si colocamos demasiado nos podemos quemar los dedos, mis bellas. Entonces vamos a colocar y ya hemos creado nuestro cono. Aquí les muestro estas plantillas, son ocho unidades y vamos a ir abriendo nuestra rosa. Vamos abriéndolas, entonces ya casi que se me despegaba ahí. Y listo, vamos a plegarla con un objeto cilíndrico. En este caso lo conseguí en un lugar donde venden cosas de todo. De todo lo compré en un centro comercial, ustedes pueden utilizar un marcador o un lápiz redondo que no les deje marquillas. Y pues vamos a colocarle silicona aquí en estos bordes. Y el truquito es colocar dos pétalos por cada lado del capullo. Entonces en este caso vamos a colocar apenas un lado desde aquí y del otro lado. Entonces colocamos un poquito de silicona para ir pegándolas. Ahora voy a utilizar estas que están acá, los pliegues estos del otro lado. Entonces ahí sería como un pétalo por cada lado del capullo, pero necesitamos dos. Entonces ahí vamos pegando. Vamos a colocar un poquito de silicona también para ir cerrando. Imagínense que le estamos dando apertura a nuestra flor y nuestra rosa. Entonces poco a poco vamos a ir abriéndolo. Vamos a pegar este que está aquí y voy a colocar y voy a utilizar también estos dos pétalos que me quedan. Cuatro, perdón. Nos quedan cuatro porque son de cada lado. Y como pueden ver, miren, dos y dos por cada lado de nuestro capullo. Donde ya lo hemos pegado. Entonces continuamos mis bellas. Vamos a continuar colocando pétalos. Y estos son los pétalos mucho más grandes. Son 12 unidades y podemos colocarle mucho más si deseamos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es interponer cada uno de los pétalos. Yo les explico cómo lo vamos a hacer y es importante que le demos forma con nuestro objeto cilíndrico. Listo. Vamos a voltear y miren estos puntos y los voy a ir tapando. Voy a tapar estos puntos que están aquí y voy a crear mi primera capa de cuatro. Listo. Y vamos a utilizar mis tres deditos que están aquí. Y los voy a ir plegando para irlos pegando con silicona. Listo. Vamos a utilizar un poquito de barra de silicona y lo vamos a ir pegando. Ya pueden ver por qué nuestra pistola de silicona es más práctica para hacer estas rosas. Si lo hiciéramos con goma, sería muy difícil. Entonces vamos a ir pegándolo. Vamos a pegar también este pliegue hasta los cuatro que están aquí. Entonces vamos a ir pasito a pasito para que me vayan siguiendo los pasos. Listo. Ya pegamos esta aquí y seguimos con los siguientes cuatro pliegos. Entonces voy a voltear mi rosa del otro lado para ir pegando los cuatro. Listo. Ahora como que nuestra rosa no tiene como mucha forma, pero lo irán viendo poco a poco. Así que en cada de estos espacios que van quedando, vamos a ir pegando cada uno de nuestros pétalos. Voy a colocar estos cuatro que están aquí y aquí también voy a colocar uno. Entonces también voy a dejar que se seque para ir pegando y creando nuestra rosa de papel. Vamos a hacer como una secuencia. Vamos a hacer lo mismo. También colocamos silicona y vamos a ir pegando poquito a poquito. ¿Qué les ha parecido hasta aquí como el tutorial de cómo estamos creando nuestra rosa? Déjenme en los comentarios. Entonces voy aquí pegando cada uno de los pétalos. Y todavía le faltan varias capas para que se vea un poco más rellena. Vamos a pegar este último que está aquí con silicona. Listo. De estas rosas hay varios tamaños. Esta es como tipo mediana. Una rosa mediana. No es la más pequeña. Entonces vamos a pegar otro pliego de nuestra cartulina. Cuatro pétalos también. Y aquí hemos pegado las doce. Entonces yo veo como que quiero colocarle otra capa más. Vamos a ir terminándolas. Por último le vamos a colocar otra capa. Para que se vea más rellenita. Vamos a ir pegando con nuestra silicona. Listo. Miren que siempre me gusta pliegar con mis dedos antes de colocarle la silicona. Y vamos plegando. Listo. Listo. Vamos a ir pegando cada uno de los pétalos. Ya solamente me faltan dos. Y la verdad pega muy rápido. Una vez que esté pegado funciona de maravillas. A ver aquí también. Listo. Entonces bueno aquí miren como ha quedado mi rosa. ¿Qué les parece como ha quedado mi flor de rosa de papel? Vamos a hacer dos. Y bueno me gusta darle muchos retoques. Estos retoques es volver a curvar. Volver a darle un poquito más de figura. Para que se vea bastante natural nuestra flor. Esta es una cartulina que también puede ser cartulina iris o cartulina plana. Y les vamos dando más figuras y más formas. Vamos a voltearlo también del otro lado. Porque estoy pensando colocarle otra capa a mi rosa. Voy a colocarle definitivamente cuatro capas más. O sea cuatro pétalos más para que se vea más rellenita. Entonces lo voy a colocar aquí en la parte de abajo. Y lo voy a colocar. Es del mismo tamaño mis bellas. No es que haya puesto pétalos más grandes. Entonces si lo queremos hacer más grandecito. Podemos colocarle muchas más capas. Las que nosotros queramos de cuatro en cuatro. Voy a colocar estas últimas que están aquí. Para que mi rosa se vea mucho más bonita. Y voilà. Miren cómo ha quedado. Ya estamos pegando las últimas. Y para completar este set vamos a necesitar dos rosas. ¿Ok? Dos rosas para completar nuestro set. Aquí está la primera. Y así quedó nuestra flor. Me encantó el resultado. Cómo quedó de bonita. Ahora mis bellas. Vamos a continuar a hacer la siguiente flor. Y en esta flor que estamos mostrando. Vamos a hacer una circunferencia con mi compás. Yo a ustedes les voy a dejar la plantilla. Para que hagan todo esto en su casa. Y pues bueno. Hacemos la circunferencia. Y vamos a colocar los pétalos. Y listo. Lo vamos a cortar en la mitad. Y le colocamos un poquito de silicona. Para cerrarlo. Y esto lo vamos a hacer con todo. Es importante darle curvas con nuestro objeto cilíndrico. A todos los pétalos. Para esta flor mediana. Vamos a colocarle seis pétalos. Y lo vamos a ir pegando. Recuerde que las plantillas las dejaré acá abajo. Para que las puedan descargar. Y puedan hacer esto en su casa. Listo. Una vez que hemos armado todos los pétalos. Vamos a ir pegándola en el centro. Y lo voy a pegar con silicona. Y la vamos a ir pegando. Aquí tómense toda su paciencia del mundo. Para ir pegando. Para no tener que despegar después. Listo. Vamos a pegar la última. Porque son seis pétalos. Ahora para esta flor mediana. Vamos a colocarle dos capas. Quiero ponerle más pétalos. En la parte de arriba. Para que se vea más rellenito. Y más bonito. Entonces en este caso. Vamos a hacer estos pétalos. Que están aquí. Como pueden ver. Ya todo en este video. Está cortado y calqueado. Nada más para que vean como se arma. Para que lo hagan en su casa. Porque aquí. Si hubiéramos calqueado todo. Nos hubiéramos quedado más tiempo en este video. Entonces listo. Ya tenemos estos pétalos. Este último. Y necesitamos también. Como una pequeña base. Una circunferencia aquí. Y lo vamos a colocar en la mitad. Para de luego poner estas capas de pétalos. Entonces estas serían las medianas. Medianas. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar cinco. Quiere decir que la primera capa. Tienen seis pétalos. Y la segunda. Tienen cinco pétalos. Entonces vamos a ir colocándolo aquí. Ahí bueno. Aquí me tocó soltarlo. Para que se ajuste bastante bien. Listo. Aquí está. Y de esta mis bellas. Vamos a hacer. Dos flores. De este modelo. Para completar nuestro set. Y dos rosas blancas. Que les enseñé anteriormente. Y listo. Continuamos con la siguiente flor. Y por supuesto. Ustedes dirán. Liz. Esto le falta algo. Esto le falta un centro. Pero más adelante. Les voy a ir mostrando. Primero vamos a armar. Nuestras flores. Entonces. En este caso. Vamos a hacer una pequeña. No tan pequeña. Pero es pequeña. Y vamos a hacer este diseño. Miren que nuestra forma. Es como puntiaguda. Es un poco más diferente. A las figuras anteriores. Y la vamos a pegar aquí. Aquí vamos a pegar. Seis pétalos. Listo. Esto. Una vez que ustedes. Aprendan esto. Yo creo que pueden. Seguir aprendiendo. A hacer más flores. Porque. Es divertido. Y fácil. Podemos decorar. Muchas cosas con ellas. Y estas también. Vamos a hacer dos flores. Mis bellas. De esta vamos a hacer. Dos flores. Para nuestro set. Listo. Ahora vamos a hacer. Las más chiquiticas. Vamos a hacer. Una circunferencia. Y vamos a hacer. Las flores más chiquiticas. Que son de color blanco. Y lo mismo. Cortamos en la mitad. Y le colocamos. Un poquito de silicona. Listo. Estas son las más chiquitas. Y vamos a colocar. Cinco unidades. Aquí. No. Solo vamos a hacer. Dos florecitas. Para el set. Vamos a hacer. Cuatro. Para completar. Nuestro set. Y no se me preocupen. Porque les voy a enseñar. El centro. Para ir completando. Todo este diseño. Que estamos haciendo aquí. Entonces. Listo. Para hacer el centro. Que necesitamos. Cartulina. Metalizada. Dorada. Estas vienen. En color gris. Y vienen. En color dorado. También vienen. Sí. Vienen en rojo. También. Pero necesitamos. Que sea dorado. Y lo vamos a cortar. Porque lo vamos a poner. En nuestra máquina. De corte. Para hacer las hojas. Y los centros. Aquí mis bellas. Abro paréntesis. Porque dirán. No Liz. Es que ya yo estaba. Prendiendo el set. Y me dices. Que tengo que utilizar máquina. Yo no tengo. Entonces no te preocupes. Porque lo puedes. Utilizar cutter. Y puedes utilizar tijera. También para calquear. Así que. No. Todo es posible. Todo es posible. Para que puedan hacer sus flores. Será una plantilla. PDF. Para que lo puedan descargar. Y aquí vamos a utilizar. Este papel metalizado. También se le llama papel bond. Y con este papel. Mis bellas. También vamos a hacer los centros. Pero para las flores. Porque la cartulina. Era para hacer las hojas. Y follajes. Y pues bueno. Vamos a ir cortando. Les voy a decir. Esta parte. No. Vamos a doblar aquí. Bueno. Esta parte. Vamos a ir cortando. Porque vamos a hacer. Los pistilos dorado. De cada una. De nuestras flores. Y solamente. Con un papel bond. Vamos a hacer. Los centros de todas. No necesitamos más hojas. Si ustedes quieren comprar más. Por supuesto. Esto lo pueden hacer también. Y pues listo. Aquí vamos a hacer la tarea. Así. Cortarlo. Todito. Así como los pistilos. Uno por uno. Esto ustedes lo pueden medir. Yo. La verdad es que voy tirando tijera. No lo mido. Tiene que ser delgadito. No tan grueso. Y no tiene que ser perfecto. Entonces voy a darle un círculo. Y lo voy a ir moviendo. Porque vamos a hacer nuestro centro. Entonces le doy vuelta. Le doy vuelta. Y listo. Miren. Ya hice mi primer centro. Me parece bonito. Y es de una flor azul. Entonces. Lo voy pegando en la punta. Y listo. Vamos a hacer. Nuestro segundo centro. Son tres. Dos. Y uno más rellenito. O sea. Uno más grande. Entonces vamos a darle vuelta a esta. También le vamos a colocar un poquito de silicona para sellarlo y que no se nos vaya a ir soltando. Es importante que no se nos suelte. Y pues bueno mis bellas. Vamos a hacer el último. Que es el más grande que vamos a colocar en nuestra flor azul. Entonces esta. Vamos a plegarlo bastante rápido. Voy a doblarlo en diferentes formas. Así. En diferentes capas. Para ir cortando al mismo tiempo. Entonces con la tijera voy dándole. Esto como les digo. No tiene que ser perfecto. Entonces voy a darle un círculo otra vez. Pero lo voy a enrollar aquí. Para que se vea más grande. Miren. Miren como esos detalles hacen la diferencia. Colocándole el segundo. Lo sello aquí con silicona. Que es bastante importante. Aquí quedaron gruesos. Entonces le tuve que cortar un poco. Bueno. Listo. Lo cerramos. Y así quedó nuestro centro más composo. Y más grande para nuestra flor. Y bueno. Ya aquí mis bellas. Es completando todo lo que hicimos. Aquí. Le damos varias veces. Cortamos con la tijera. Y ya tenemos los centros dorados. Y esta parte ustedes se la saben. Y bueno. Le damos vueltas. ¿Qué les parece? No es tan difícil, ¿verdad? Como se ve. Es muy fácil hacer estas flores de papel. Y listo. Ahora que tenemos nuestros tres centros. Vamos a pegarlo en nuestra flor. Para que me entiendan un poco. Aquí voy a coger mis flores. Voy a coger este azul. Que es la más grande. Y bueno. Esta no es la más grande. Esta es la mediana. Entonces voy a pegar mi centro. Y miren. Le coloco silicona y lo pego en la mitad. Es importante para que esté bien sujito. Esta es la mediana. Y esta es la más grande. ¿Cómo sé que es la más grande? Porque tiene tres capas. La más chiquita. La mediana. Y miren. Esta es la más grande. Y le hemos puesto este centro. Que creemos criado anterior. Y vamos a pegar también. Esta. La chiquitica. Esto lo aplasto muy bien. Miren que no se maltrata tanto. Y ya la he pegado. Y ahora mis bellas. Como pusimos en nuestra máquina. A cortar las que son las hojas. Miren aquí. Está unas hojitas. Pues hemos cortado también estos centros. Para las flores más chiquitas. Entonces ponemos la más grande. Ponemos nuestras dos rosas. Que acabamos de hacer. Ponemos estas que están aquí. Con el centro que aprendimos. Y mis bellas. Estas. Las vamos a hacer con este centro. Recuerden que las plantillas. Están acá abajo. Y también vamos a colocar las más chiquiticas. Que son estas que están aquí. Con este centro más chiquito. Se ven bastante cute. ¿Verdad? Muy bonitas. La vamos a pegar. O colocar. Porque solamente la estamos colocando en el piso. Pero después. Tenemos que instalarlas. Y vamos a colocar estas. Con este centro circular. Como parada. Que se vea diferente. Y vamos a colocar dos más. Y vamos a colocar estos follajitos. Vamos a colocar cuatro. La vamos a ubicar. De esta manera. Y también nuestras hojas grandes. Que he creado dos. Tú puedes colocar muchas más. En tu set. Espero que les haya gustado este video. Igual que a mí. Y disfruten haciendo flores gigantes. Y recuerda que el don. Está en tus manos. Nos vemos en un siguiente video. Y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.